Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en Isos, Mythology y Ritol, en este caso continuando con la campaña de la caída del tridente y vamos a empezar su décimo escenario. Extraños. Vamos a leer en este caso lo que dije en el capítulo anterior, esto en la parte interior mientras carga y luego me decís si lo preferís fuera o dentro. Los oros intentan escapar del inframundo con la ayuda de las sombras. Dijo que había otras formas de entrar en el inframundo. Eso significa que hay otras formas de salir. Las sombras, los muertos. Nosotros no conocemos este reino, pero ellas sí. Pueden guiarnos hasta la salida. Busca a las sombras. Unos oplitas campeones y los tres héroes de momento de la historia. A ver. Es programa más adelante. Las sombras son invisibles para las unidades enemigas y pueden ver más lejos que el resto de tus unidades. Vamos a conservar la sombra porque la puedo lanzar, me parece, contra una unidad, pero de momento no necesito. Estas sombras pueden ver y luchar por nosotros, pero debemos planear bien cómo usarlas. Debes viajar por el reino de Hades y encontrar sus reliquias perdidas. Esto. Vamos a por las reliquias perdidas. Y si acaso la batalla se complica, pues... Por ahí no se puede avanzar, así que tiene que ser por aquí. Como digo, si acaso la batalla se complica, pero las sombras las voy a intentar conservar para cuando sean necesarias. Porque me parece que se podían estampar contra... Las... Unidades. Usa tesoros para recoger las reliquias. No, a Черneros. Nosotros, los besitos a donar a la madre de la Lizalín. Mi nombre es. Les estrellas. Cuidado, que las tropas están muy tocadas Y no tengo para recuperarlas Vale, pero me van dando ropas ¿Qué es por detrás? Tengo que perder a las sombras Vale, pero en fin No, lo que hay es el acceso a la primera reliquia Ahí está la primera reliquia Se te ha concedido el poder del bronce Bueno, el del bronce no sé hasta qué punto ¿Deberíamos buscar más sombras? ¿Pani? ¿Ne? ¿Volume? ¿Malesta? ¿Prócese? ¿Leje? ¿Es vacío? ¿Ettimo? ¿Pani? ¿Esto? ¿Volume? ¿Poró? ¿Prócese? ¿Malesta? ¿Volume? ¿Ettimos? ¿Es vacío? ¿Estamos salvados? ¿Malesta? ¿Es bullying? ¿Prócese? ¿Ettimos? ¿Ettimos? ¿Estamoservados ¿Estas peligro? ¿Esto? ¿Este? ¿Secue? ¿Este? ¿Será? ¿Es vacío? ¿Esto? ¿Volume? ¿Esto? ¿Cuándgue? ¿Esto? ¿Uno? ¿Esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienen cocodrilos de sed si no estamos jugando con egipcios? ¡Suscríbete al canal! ¡Vúlome! Te llevaré por el río Estigia, pero ten cuidado con las criaturas que acechan bajo las olas. ¡Malista! ¡Vale! ¡Légue! Barcos de Caronte. ¡Étimo! ¡Rostagma! ¡Étimo! ¡Los hemos cargado a uno! Ya no nos vamos a cargar a otro Kraken, yo creo. Y a lo mejor que perdemos. Dos barcos. Hay que tener cuidado el tema de que... ¡Étimos! ¡Próstagma! ¡Légue! ¡Étimos! ¡Próstagma! Bueno, vamos a debilitar antes de que me quite al barco que está tanqueando. ¡Próstagma! Leye Prostagma Éptimos Estos que me... Me exploren un poco más Prostagma Esto Leye Kalos Prostagma Estamos salvados Prostagma Vuelome Y en principio Ya es por aquí Malista Ne Leye Prostagma Porro ¿Por qué están usando el poder De las serpientes? Petito, ¿no estamos jugando con griegos? Esespacen Esto Eti Vuelome Esto Porro Es Bully Mami Kalos Proceshe Es Bully Leije Kalos Proceshe Leije Es Bucky Etimalista Tenemos el U-Hat este Y siguen sacando serpientes Ah, muy bien Como han salido 15 U-Hat Echimos Rostagma Esto es un error Rocheche Malista O de donde han salido 15 U-Hat Esto Vulume Esto Vulume A ver De aquí Posiblemente Leije No Proceshe Vulume Malista No Creo que tenemos que ir por aquí Vulume Esto Malista Vulume Malista Esto Vulume Malista Vulume No Vulume Vulume Kalos Vulume 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 Malista Vulume ¡Suscríbete! No sirve de nada. ¿Por qué Poseidón no responde? Quizás sea otro quien está de tu parte. ¿Qué me dices de Zeus? Poseidón, Zeus y Hades. Si son los dioses griegos mayores. ¡Vamos, rápido! ¡Moveos! Deberíamos haber abierto la primera puerta al tártaro. Si hubieras matado al Atlante cuando vino a quitarte el tridente, lo habríamos hecho. ¿Y si escapa del inframundo? ¿Qué? ¿No va a reunir un ejército y traerlo a Egipto antes de que yo haya liberado al Antiguo? ¿Y qué hay de los dioses egipcios? Solo Osiris se opondría a nosotros. Y Kemsit dice que Seth está de su lado. ¡Perfecto! Si Arcanthos logra escapar de Erebo, no volverá a escapar de mí. Espero que no. Poseidón desea que sus hijos vuelvan al poder. Ningún hombre de la Atlántida podrá evitarlo. Bueno, eso no sé si es un fallo de traducción o está bien. Vamos a dejar este vídeo por aquí y en el próximo hacemos el tutorial y vamos, me parece, directamente a la campaña de la primera de Egipto. Pero eso va a ser en el próximo vídeo porque yo voy a dejar este por aquí. Gracias por verlo. Podéis ver si os ha gustado, favoritos, os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntar dudas, opiniones, suficiencias en la caja de comentarios, compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de campañas en E-Submitology Retall, en otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en la plataforma morada. Adiós.